y de haberse invertido millones de dólares, estemos ahora en la misma. Una autocrítica inmensa. Mira, aquí viene un debate ideológico sobre el socialismo. La crisis que tiene el país y la responsabilidad que tenemos no es porque el socialismo falló, sino porque nos hemos apartado del socialismo y estamos repitiendo política. El rentismo, el paternalismo de Estado y la falta de planificación de políticas públicas tiene gran responsabilidad en lo que está pasando. Lo reconozco con humildad y yo creo que eso hace más daño ocultarlo porque no permite hacer las correcciones necesarias. Más comentarios, diputado. Rodolfo González R. le pregunta, ¿olvida el diputado que el periodo constitucional de Luis Herrera se vio reducido? No mucho, tenemos experiencia. Cuando se trata de tomar decisiones en función de las mayorías y para preservar bienes preponderantes de la institucionalidad y de la justicia social, vale la pena. Lo importante es que se haga en el marco de la Constitución y de la ley o de los acuerdos que permiten que esto fluya. El señor Arroba, el zorro 2, le pregunta, ¿las bandas del Picure y el Juvenal azotan a los pobladores de Huarico y aún así el gobierno no hace nada al respecto? Bueno, ha hecho mucho, solo que no lo suficiente para poner orden en esto. Yo creo que aquí el gobierno se ha cuidado mucho de esos derechos humanos, se ha confiado mucho en quien no debe y creo que hace falta más contundencia en la gestión del gobierno, sobre todo en los aspectos de seguridad. Jesús Briseño 39 le pregunta, ¿el diputado cree que está en Cuba, que se hacen las elecciones cuando los Castro lo deseen y con una sola tarjeta? No me ha entendido en absoluto. Yo he planteado algo más importante. Yo creo que lo ha visto con sutileza. Yo he planteado, en lugar de meter el país en una confrontación electoral este año que solo le interesa a los sectores políticos, busquemos un acuerdo del gobierno y la oposición de actores políticos para resolver los grandes problemas al país. porque siempre los resultados electorales le interesan más a los actores políticos que al pueblo y en este momento los intereses hay que invertirlos porque el pueblo lo que quiere es comida en los anaqueles, seguridad en la calle y estabilidad económica. Oliver Fernández le pregunta, diputado, ¿qué le dice a aquellos venezolanos que desean un cambio de gobierno? No, no estoy de acuerdo. El país lo que quiere es un cambio en el gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas se hagan de otra manera. Yo decía anteriormente, podemos sacar a Maduro y poner a Ramos Alú en la presidencia, pero si no se hacen cambios de políticas públicas, si no se hacen los esfuerzos necesarios para abrir espacios de entendimiento y entonces somos los bolivarianos, lo que planteamos es la hostilidad que hoy la oposición le plantea a Maduro, la crisis del país sigue igual y la amenaza de violencia y hasta de una guerra civil no se aleja. Aquí lo que está planteado es rectificación. Te voy a poner un ejemplo, perdona que me extiende un poquito porque esto es muy importante. Si mañana amaneciesen los anaqueles llenos, seguridad en la calle y una moneda fuerte, te voy poniendo un hipotético ejemplo, yo estoy seguro que Maduro sería amado con más fuerza con la que hoy se podría estar odiando. De tal manera que no es un cambio de quién dirige el país, sino un cambio de las políticas públicas desde las instituciones. Otro comentario por razones de tiempo sería el último. Diputado le pregunta arroba J. García Piso 622. Pregúntele si la oposición tuviera la mayoría de las gobernaciones harían la misma propuesta. Desde luego, porque lo que se trata es de crear un ambiente de convivencia. Porque en esta confrontación, donde lo bueno que es el gobierno es negado por la oposición, hay que reconocer que el país tiene una gran fuerza de la oposición, que tiene un poder público controlado muy importante y que lo están usando con mucha eficiencia para aprovechar la crisis con fines políticos desestabilizadores, pensando en el poder y no en las soluciones políticas del país. Le conviene al gobierno entonces abrir los espacios y a la oposición aceptarlos para buscar un entendimiento en función de los grandes intereses del país. Porque a todos nos interesa la estabilidad, a Maduro y a nosotros, los que gobernamos, nos interesa la estabilidad para llevar a fin término nuestro periodo constitucional y a la oposición que no se apresure, porque cuidado si por acortar la distancia se le pone más lejos la posibilidad de llegar al poder. Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, diputado Contreras, y usted dijo hace algunos segundos que era una verdad que el polo patriótico tenía más de 40 días que no se reunía, dijo que era una verdad también que no había una dirección colectiva del gran polo patriótico en la toma de decisiones del gobierno nacional. Se diría también que es una verdad, diputado Contreras, que se ha analizado la sustitución del liderazgo del presidente Nicolás Maduro en un hipotético escenario de elecciones por convocatoria a un referendo revocatorio. No, nosotros esperamos que fluyan las cosas. Si la oposición desarrolla, que por cierto hay una pregunta que es contradictorio para la oposición, porque le piden al CNE que ponga los laxios, pero la oposición está impulsando una ley de referéndum, se supone que está para segunda discusión, se supone que el CNE debe esperar la promulgación de esta ley, que es la que va a regir el proceso. Entonces yo creo que las cosas transcurran. Yo no creo que es tan fácil convocar un referendo y ganarlo, porque ya tenemos una experiencia con el presidente Chávez. Y yo creo que el país lo que esperaba de la oposición, que le dio su confianza para sacar la mayoría de votos el 6 de diciembre, no era que sacar a Maduro, es que le ayudara a resolver los problemas económicos, alimentarios, de seguridad que tiene el país. Y yo creo que es lo menos que ha hecho la oposición. Al día de hoy, diputado para despedir, el 29 de marzo del año 2016, ¿cuenta el presidente Nicolás Maduro con un liderazgo sólido en el país y además sólido dentro del gran pueblo patriótico? Mira, los liderazgos, los proyectos políticos y los hombres, una vez que lleguen al poder, tienen una larga estabilidad, incluso en tiempos de crisis si fuera el caso, también goza de una gran estabilidad inercial, porque hay un periodo constitucional marcado por una realidad que tiene que aceptarse y además, para que un presidente caiga, alguien tiene que tumbarlo y en este país no hay quien tenga fuerza para tumbar a Nicolás Maduro. No, no estamos hablando de caer, le estoy preguntando que si hay un liderazgo sólido del presidente Nicolás Maduro en el pueblo y a lo interno del gran pueblo patriótico. Maduro es el primer dirigente de este proceso, está ungido al liderazgo de Chávez y está haciendo un gran esfuerzo. Es más, yo creo que si no rinden más las políticas públicas de Maduro es porque la concepción del proyecto socialista debe ser revisado en algunos aspectos. No solamente en la filosofía del proyecto, a la luz del marco internacional de lo que está pasando y la idiosincrasia interna en cuanto a la filosofía que es lo ideológico del proyecto, sino que también tendríamos que revisar la marcha del proceso que pretende desarrollar los principios de esa revolución bolivariana para cumplir sus fines sociales, económicos, morales y financieros del país. Diputado, muchísimas gracias por haber tenido la oportunidad.